¡Penetración! ¡No! Es que estoy en la otra punta, literalmente. Yo, macho, estoy uno de los putos de fuego, se me dan como el culo, o sea, los de electricidad, se me dan como el culo, macho. El friki ya lo he electrificado todo el rato, macho. Claro, porque me he metido en todo el bollo. Claro, claro, y yo meto siempre en todo el bollo, macho, pero no cobro tanto, tanto. Creo que es que esto solo va a hacer una vuelta, ¿verdad? Con la... Hacemos una vuelta, pero puede... Con la misma, sí. Puede dar dos veces el... No, esperad que ponga bomba aquí, que se va a congelar según sale. Pero ponla aquí, si puedes reventar la fuego, ¿no? Sí, a ese. A ese, tío. A ver si puedes. Sí, míralo. Y ahora lo congelas y yo lo remato. Ah, qué cabrón. Ah, Power Cell, eh. Ahora. Ah, mira, espérate, va por esos. Eh, ¿tú por qué no estás congelado todavía? Menos mal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí ha habido un momento para atrás. ¿Y quién ha muerto? ¡Y no estoy atacando! Tío, le has dado la bomba, le has dado la bomba. No sé la primera vez. No estoy atacando, lo juro. Las bombas, me encanta darles. Lo he visto ya, tío, siete veces. Siete. A lo mejor perdió la puente y son ocho. Ya no lo sé. Eh, bien. Ya llegamos a la tienda, por fin. Un poco de descanso, recuperarse la vida. ¡Uy! Una dástima que no me va a comprar unos de 25.000. Yo no compro... ¡Oh! Me ha subido al needle shot, al 10 por fin, macho. Menuda. No sé yo, friki, si me venden el casco, me lo pagas tú, eh. Me lo pagas. ¡Sí! Se lo bebes. Nada, el dinero, el dinero. Yo primero la vida, macho. Que luego se me olvida. Que ya no... No sé la primera vez que me pasa que me voy al piso sin recuperarme la vida. Son todo mierdas de nivel 4. Si, yo es que no puedo comprar de 10.000 nada, porque no tengo pasta. Además tengo que mejorar el escudo y tengo que gastarme 5.000 y pico. Bastante interesante la tienda. De hecho voy a hacerlo ahí. Tienen tres cosas buenas. ¿Cuáles? Ah, bueno, por ahí hay cosas para circular. Las bombas que explotan y salen a distancia, lo cual es bastante interesante. Yo de un bar no soy. Las bombas que tiran para atrás. Y lo mejor de todo, la pistola que tendría que mejorar me caer. No jodas, ¿cuál? ¿Cómo se llama? La Silversis. Sí. La Silversis, sí. La estoy viendo aquí ahora. Silversis. ¿Está es la que quieren? Es verdad, es la de la antigua. ¿Cuánto cu...? Yo no se la puedo comprar ni aunque quisiera, pero no tengo pasta. Sí que me compraré bien. Hombre, esto se vende bien luego. En la tienda, creo. En la subasta puedo ganarle dinero. Yo voy a comprar energía. Sí, ahí está la subasta que le saca bastante para tu de la obra. Y así, mañana puedo mejorar el escudo del Starworks. Pues nada. Confirmar. yo tengo cosas interesantes, pero tengo que ir a por la armadura y a acabarla para llegar al nivel 3 así que no compré nada, prácticamente hay tapumas que me interesan y por cierto tenemos una arena pendiente si, yo es que quiero mejorarme, esta de lesnar bolas al nivel 4 primero tengo que... ahora mismo es de nivel 2, no te lo pierdas tengo el escudo de mierda a nivel 2 la arena de hielo, es una putada, no puedo congelarla arena de hielo mejor que de electricidad macho, yo con la arena de hielo si que me atrevo pero con la de Triciano pues la de hielo, la hicimos bien, la de hielo es una macheta es una macheta, si y si Tini la puede... siempre podemos hacer dos pisos, dos arenas nada más y la tercera dejárnosla si vemos que estamos jodidos espérate un momento no, no tengo... una lástima que hoy hay tortilla y patata, no juegue Tini, pon el grupo en abierto o algo que se nos una un cuarto porque mejor así, sabes? Tiene que haberle dicho a este que... a verle mando mensaje para si se unido vale, ya está abierto está abierto o bueno, pues venga, pa'lante mete a Neckar, o no está ya Neckar se ha hecho un arma se ha hecho un arma se ha hecho un arma, entonces ya no puede ah, bueno, que vaya a atinar más de 100, sí o hará como la otra vez, gastarse de los 100 de la de cristal así que, uuuh, qué desperdicio soy tan ansiajerado torre... no, mate... vale... me ha congelado antes de matarla espérate ah, suéltame, vale, ya está a ver al que cura Hombre, lo que se me da bien son los... los mocos estos de hielo son facilicos porque cada vez que vienen y se estampan con tu... con tu... con tu estrés tiras a la mierda y eso es bueno nooo joder, estúpido moco al lado de mi torreta va, ya puedo cargar para la otra torreta a ver si están congelados si me golpeáis, me lo quitáis, ¿no? no sé ah, que si estás tú congelado o qué está diciendo sí, 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 congelan a algún aliado si le pegamos... si está alguien congelado le puede golpear sí, ya, sí, eso lo sabía sí, 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 se puede lo sabía, pero no sé si lo iba a hacer nunca no me doy cuenta, pero cuando quiera congelar ya lo pego en un enemigo mierda, macho eso es normal, si te congela uno de estos lo siguiente que va a hacer es pegarte no, pero ¿a qué no me ha dado? no, robots lo estaba comentando a Tini robot de hielo es que a mí me ha pegado justo al meterle la hostia de gorda me ha pegado que ha sido eso, venga no te pongas en choque últimamente me osclaban todos los choques, hostia a algún motivo que esta espada es buenísima lo de alejaros de mí sí, es muy buena ah, qué hijo de puta alguien lo ha rebotado, macho, ya ha venido a mi espalda iba el cabrón y me le trocó ah, que vía que era por lo de coger el este, brrrr no, 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 iba por eso, vamos pero que el tío alguien lo ha mandado lejos y me ha venido hacia mí es lo malo de las espadas como el akalibur daños colaterales que también pueden hacer alguna pifiada macho, y lo peor de tres que me habéis robado la vida también, que quería he perdido media vida para no coger ahora tengo dos mira, al final se ha unido qué cabrón, lo estaba viendo nooo ah, no, y encima a mi pistola les quita poco mejor pipa no, bueno, a la mía les quita nada a las gelatinas les quitan muy poco de 42 en 42 es que a los enemigos normales si lo cargo les quito 33 por 10 disparos o no sé cuánto, macho o sea, es un bastante joder, si lo cargas si lo cargo, claro si lo cargo tiro uno de 100 pero no, esta no merece la pena cargarla para nada no, la mía tampoco ha faltado mucho pero, bueno, si a la recarga te quedas súper vendido con él la pistola esta bueno, esta ha sido fácil la siguiente también la primera y la segunda siempre son fáciles si, la segunda yo creo que es la más fácil incluso porque la primera suele tener jefe suele tener un mini jefe el robot pero últimamente nunca salen el robot o la gelatina el tío grande de la escuadita claro, el de tío grande ah, pero eso es el último no, suele salir en la primera y ese siempre nos pilla muy mal no, en el último es la donde hay pinchos y responen en las cuatro esquinas en cada esquina responen si, lo de los pinchos, los pinchos son los que me jode si y que hay un montón de rotas que te mueres hay un huevo de oleadas y que para cuando sale el jefe tocho estás muy jodido no, lo primero son las torres porque hay un momento donde te salen un huevo al de torres si, pero bueno, yo de las torres me cargo bien las torres hay que ir a por ellas con esta espada me cargo bien de las torres si, si, si no, a por la misma mejor porque así no la cargamos antes de que nos toque si no es más complicado entonces nos atrevemos a hacer la tercera? Ahora vamos bien, pero vamos Es que la tercera se puede complicar Sí, tendréis vosotros, porque yo llevo una que me cogí al principio Y me las estáis rapiñando todas Joder, ¿tenés una? Tengo una, sí Está ahí entendido Ya, ya Tranquilo Coño, me habéis pasado un bicho y le he pegado sin querer No jodas Eso ya es folla Estaba queriendo cargar la espada, que he pegado un golpe Y la mente me ha caído una vez delante y le he pegado Ahora pienso, teníamos que haber metido a Neckar Cinema Porque nos daría la folla Y nos hubiese tocado todas las cosas buenas No, les hubieran tocado todas las cosas buenas a él No, no, digo todos los mapas Los mejores mapas Eso va por tiempo Tengo todo vida, o sea que No me puedo dar hostias No es por nada, pero estoy viendo hace un rato ¿Cómo van las cosas de los objetos que están dando? Y te está llevando todo lo que necesito Ese friki también tiene folla Bueno, la bola esa de nieve que te acaban de dar Esa me la vas a dar, ¿eh? Eso no es, ni de coña La perfect noble ni de blast La necesito para la mi quinta Para la esta Yo la necesito para las bombas de hielo Y seguramente rindan más que tú Bueno, eso por descontado No, en realidad lo que voy a hacer es venderla Por dinero, que se vende por dinero Eh, mierda Buena friki Tenía mucha vida Y ahora me han jodido, ¿verdad? Estaba tardando Hace tiempo que no decíamos buena Mira, 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 mira ¿Qué cabrón? Yo a te reviviré si te traigo eso Ah, pues nada, hacedlo vosotros Tú deja de especular Yo te he sido con toda la vida Que no he podido coger corazones Mierda, no puedo Espérate que no he podido No, así ya no queda prácticamente nada De hecho aún tengo varios corazones por coger Se ha ido a coger los corazones Y no podía Porque tenía todas Como me han matado todavía tan rápido Lo he revivido porque tenía muchos corazones Que no podía coger Avísame de eso, macho Porque he subido para adelante Y justo han salido los corazones Ahí casi me la ríen No, 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 ese corazón Antes de que se vaya Es que tengo que ir a por los corazones Justo Uff, ha estado a punto de guise los tres Pero no A ver si ya tengo todavía Ah, me han congelado Me han congelado Porque tenía toda la puta vida O sea Ayudar Ahora Me han quitado el escudo justo No, dejadme esa vida Por Dios, tío Mira eso No me dejéis una mierda de vida, cabrones Justo me congelan Me pegan una paliza skin Que me quedo sin escudo, macho Y casi me matan Y me robáis la vida delante No, no lo mates, no Demasiado tarde Ah, no, que es esta Vale, vale, vale Si esto se acaba Y ya está Toma, mira Otra perfe de Snowball Tío, creí que me cago en el escudo Qué bueno me va a venir eso ¿En serio? Que lo necesito En serio ¿En serio? 2 mil pavos Por cada vida Mira, no, ya está Ya tengo dos Por lo menos Quedas aseguras un poco Pebo Everest Pero sí le pagas O sea, gracias Tapes Hacemos la tercera, pero aquí con cuidadico. Es que es un riesgo alto, eh. Ya, venga. Venga, a mí, yo las tartas me encargo bien, pero cuando hay cuatro personas están un poco más de fiestas. Ya, yo voy cargado. Y si íbamos dos juntos a meter la torreta así, no voy a morir. Bueno, sí, como dijimos que Friki gastó energía en realidad. Vale, me parece bien. Es una mierda. Tenemos un trato. Friki. No tengo energía, o sea, tengo que hacerlo comprada. Ya, pero... Yo tengo que comprar, pero no pienso gastar de la comprada. Nunca gastamos de la comprada. Y yo no voy a tener de la otra, porque he empezado con 80. ¿Cómo que se empezó con 80? Mira, que te dije, yo te he guardado la energía. ¿Qué hacemos, vamos o no? Eh, ya, podemos ir. Lo importante es el... Ya, yo puedo contar. Lo importante es el Jellikin, tío. Vamos a pasar de esta. Yo hoy tengo bastante pasta. Y sobre todo bastes perfectes Snowball. Lo importante es el Jellikin, tío. Yo, para arriesgarnos y que luego... Uh, es verdad, las lámparas. Vale. Es un díxelo duro. Mira que necesitamos dinero. Sí, macho, somos pobres. Friki, tío. No, joder. Creo que me hacen falta tres para la de nivel cinco. ¿Tres? No te dice nada, ¿sabes? Creo que sí. Yo necesito las palas, o sea, las palas que no sé cuántas necesito. Bueno, pero si cuestan trescientas, tienes todo lo malo. Baitico Valar, por... A ver si ahora mismo justo tengo dos puntos más de vida. Ya empiezan los niveles, ya empiezan los niveles de gelatinas. Estos son fáciles para... A nivel seis, no. Es a nivel siete, por lo menos. Cuando me dan los dos puntos extras. No, los tres puntos extras de vida. De tanto repetir estos niveles, las gelatinas no son ya ningún misterio, macho. Es porque no hemos hecho tantas veces, ¿no? Tantas veces, macho. Bueno, yo menos, porque yo me he repartido a hacer... Si tú te pones a hacer misiones random que no... Y las... Y las estatuas. Tú te pones a hacer misiones random... No, y estatuas y partidas random, cabrón. Que me uno a ti un día... Y partidas random, también. Pensando que estabas a punto de luchar contra Jellikin, me uno y digo... Bueno, ya está, lo mato y me llevo premios gratis. Pues no. Estaba una partida random, el cabrón. Y gastamos energía para nada. Partida random, partida random. ¿Eso es la vida? ¿Tengo toda la vida? Sí. Sí, claro. Si yo en esta, voy casi todo el rato con toda la vida, macho. A ver, freaky. No pises los botones, por dios, freaky, que te estoy viendo ya. ¿Mate, izquierda o derecha primero? Pues izquierda mismo. Izquierda es mejor hacer la primera, pierdes un poco de vida y luego la recuperas. Bueno, pierdes vida por los pinchos. O por otra cosa. Bueno, voy a abrir. Para ir por los árboles también. Bueno, que cargues la espada, freaky, que nunca la cargas, cabrón. Míralo ahí en la esquina, mirando a la intemperie. Ah, que no me he acordado que salían aquí directos. Joder, pues como... El día que abrí la puerta salían. Como no lo hemos hecho veces... ¡Yo menos! Y de hecho muchas veces ha sido... O sea, todos los Jellykins creo que los ha hecho uniéndome a partidas y pocos. Sí, pero... Casi todos uniéndome a partidas. Pero el piso 15 por lo menos tendrás que haberlo hecho. ¡Ups! Lo siento, lo he pisado sin querer. Vamos, vamos, vamos. No, he intentado siempre unirme. Quería cargar el ataque y se me ha soltado el dedo y le he dado dos veces. ¡Ay! ¡Qué hija de puta! Me ha pegado con Gela. La muy guarra. ¡Ay! ¡Qué hija de puta! Me ha pegado con Gela. La muy guarra. Me ha pegado con Gela. V Кesúín. Lo siento.